El siguiente programa contiene elementos de lenguaje explícito, muy duros para la competencia, que no pueden ser presenciados sin la supervisión de sus padres y representantes. Así que, perolitos, es hora de dormir. Check this hot-looking babes, I'm still waiting for you in this time, I don't know how to fly. Go to line, production. Desde Caracas, C4, Display, la explosiva suena así. ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Suena esa trompeta? ¿Dónde están las fiestas? ¡Se acabó! DJ John Gaiver Simplemente Original La cuarentena Tú mueves la capa Tú le das abajo Tú eres la tarta Ponlo en el piso DJ John Gaiver Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe La calleta llena Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¿Qué? 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 Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena La calle está llena El cuerpo lo sabe No significa que se me está llena Y no, no me jodằng por qué lo sabe C4, la explosiva Tás claro La que manda Y suena Durísimo La que manda 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 Por toda Venezuela Más fino Culto Lines Productions Ya comienzan a fiesta Vamos a comenzar esta fiesta Vamos a comenzar esta fiesta Vamos a comenzar esta fiesta Que comienzan a fiesta Que comienzan a fiesta Que comienzan a fiesta Que comienzan a fiesta Innie weenie teeny weenie Shriveled little short dick man Don't want don't want don't want don't want don't want Innie weenie teeny weenie Shriveled little short dick man Y es que nos da risa el saber como muchas minitecas dicen ser originales Y cuando van a un lugar quieren tratar de ofrecer lo mismo que nosotros C4, la original, así que no se dejen engañar C4, la original, así que no se dejen engañar C4, la original, así que no se dejen engañar Esto es, el circuito está en el aire Tú creías que no habías escuchado todo Te equivocas Sonando C4 La explosiva El circuito está en el aire La excelencia musical que está golpeando duro La explosiva Esto es, el circuito está en el aire 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!